Recuperar la ternura en un mundo que prohíbe el abrazo. Recuperar la ternura para no olvidar ser humanos. Recuperar la ternura es nuestro único modo de salvarnos. Es momento de poner en práctica todo lo aprendido, lo sufrido y lo callado, lo suspirado y lo caminado, lo gritado y lo soñado, para así desaprender lo que nos dijeron que fuimos. Desaprender la verdad que nos contaron, como disco rayado, quienes no dejaron de mentirnos en los libros de historia, contada siempre por los mismos. No hay mejor manual que el tiempo vivido para poner en práctica la vida. Es ahora, es aquí, eres único e irreemplazable. Los hilos del tejido del universo son perfectos. No hay nadie más que tú para dar lo que eres.